Música Si eras feliz, si todo en mí te bastaba siempre para amarme sin dudar Era verdad, cuando me decías que era tu luz, era verdad ¿Qué me faltó si te pinté todas las cartas grises? ¿Qué es lo que falló? Si te entregué a mis lados más felices, ¿qué es lo que pasó? Si yo saqué las piedras de tu corazón, creo que en ocasión no esté desamor Y hoy estoy tratando de volver a armar, de creer en mí Las promesas juradas con el alma, debo quemar tu voluntad Fue volar muy lejos, dejar todo atrás y con nuestra piel ¿Qué harás? ¿Qué me faltó? Si te pinté todas las cartas grises, ¿qué es lo que falló? Si yo saqué las piedras de tu corazón, creo que en ocasión no esté desamor Acepto mi derrota, pero dime quién la ganó O mejor, dime si solo fue que tanto amor te asustó